Sibiri, como lo conocemos hoy, surge en el año 2010. Surgió la idea de hacer un simulador de soldadura y a partir de ahí surgió una investigación y finalmente ver que había una oportunidad de negocio en el sector de las tecnologías educativas y nos pusimos a trabajar. Sibiri Amateur Training Technology es una combinación de tecnologías que integra un software de gestión para ayudar a los profesores a subir sus propios contenidos a la plataforma, a manejar y monitorizar a todos los alumnos desde cualquier ubicación y en cualquier momento y, por supuesto, en el caso de la soldadura, que es la primera aplicación de nuestra tecnología, sí que tenemos y podemos estar orgullosos de decir que hoy día tenemos el simulador de soldadura más avanzado del mundo. Se necesitan soldaduras cualificadas en todo el mundo y en muchísimos sectores. Nosotros pensamos que antes de lanzar al alumno a ese entorno, que es un entorno peligroso, complejo, en donde tienes que gastar muchísimos gases consumibles, hasta que el alumno se empiece a manejar y empiece realmente a aprender, a adquirir las habilidades de soldadura. Nosotros lo que proponemos es preparar a la gente para ese entorno, que aprendan jugando. Empezamos en Rusia, en Sudáfrica, Hungría, Polonia, India, recientemente Estados Unidos, Canadá… Por ejemplo, hoy nos visitan nuestros socios coreanos. Quien realmente es nuestro mercado target, nuestro cliente target, es la FP, para entendernos. La primera aplicación al margen de la soldadura va a ser para el sector del training médico, concretamente para el sector de la odontología. Cuando tú desarrollas algo que no existe en el mundo, no hay expertos. Lo que estamos haciendo es generar el expertise dentro de Siberia. Pues bueno, ha surgido una empresa española, andaluza y unubense, que está demostrando que puede hacer las cosas bien. Muchas gracias. Muchas gracias.